Has dejado noches, noches del adiós, la certeza de tus ojos que creo que me voy. Has dejado un cielo por amanecer y a la vez allí. Cruzas y no puentes, puentes entre ti. Las flores y el silencio son cosas de tu amor. Has dejado un río para atravesarlo a la vez allí. Así. Hasta que me explico y con hijo me doy entre sus manos. Hasta que luego vengo a fugir con el ruido y me hacen las señales. Por las piernas son las de un culto de amor. ¿Tienes que puedo soportar esta distancia? ¿Tienes que te hacen tres conmigo como la luz? ¿Tienes que puedo soportar esta distancia? Palabra de amor, Has dejado un cielo para amanecer y a la vez allí. Y es que me esperaba Mi cobijo me daría entre sus manos A que luego el refugio se confundió Y me hace la señal de las piernas Desde el punto de la cara solana Y es que puedo soplar esta distancia Y es que te hacen crecer en mí como la luz Y es que te hacen crecer en mi amor Gracias.